Hola Marco, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Invertir Joven. Estamos muy felices, muy emocionados de tenerte aquí. Ya te presentamos como una persona apasionada por las matemáticas. Has hecho un logro, yo creo, muy grande y que pocas veces has sido visto en YouTube de pasar de cero casi a cien mil suscriptores, que ya vas a llegar seguramente cuando publiquemos este video en menos de un año. Y todo a través de las matemáticas. Así que, ¿cómo estás Marco? ¿Qué tal va todo? Muy bien, gracias Cristian por la invitación. Te agradezco muchísimo y te felicito porque veo también el gran aporte que estás haciendo en la educación del Perú que tanto necesitamos, por supuesto. Buenísimo Marco. Y hablando de educación, ¿cómo empieza la pasión de Marco? ¿Cómo empieza tu pasión por las matemáticas? Porque ahora estamos viendo justamente el tablero que está detrás tuyo, que es un tablero hoy en día famoso, que ha pasado por la televisión nacional, que ha pasado por todos lados, donde nos explicas el paso a paso de cómo estamos respecto al COVID, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza? ¿Cuál es el inicio del marco con las matemáticas? ¿Fue en el colegio, en la universidad, en tu casa? Cuéntanos un poco. A ver, yo empiezo mi relación fuerte con las matemáticas en el colegio con un profesor que se llama Pedro Cárdenas, que hacía divertido el curso de mate. Y, a ver, diferenciemos dos tipos de personas. La persona que es más fácil para procesar los procesos matemáticos y la persona que no. ¿Está bien? Porque finalmente la matemática se ha reducido a eso, a hacer procesos, que no es lo correcto, ¿no? Pero así te están midiendo al día de hoy. Esa matemática que no es la que... El que se acuerda que el X pasaba restando y que el coeficiente pasa dividiendo y despejaba y ponía la rayita, ¡ya está! Ese es un gajo de mate, ¿no? Y el que no se acordaba del procedimiento, no. Entonces, yo era lo que sí me acordaba. Y por eso es que postulo a un... Dame un segundito, que estamos... ¡Chico! Perdónenme. Estaba recontramicio. Yo interesaba en la Universidad de Lima, mi viejo armadino. No había mucho recurso. Yo ya vendía mi producto de limpieza, siempre trataba de recursearme, pero entendía que unos amigos que habían empezado a trabajar de profesores de matemáticas al frente de la Universidad de Lima, le decían muy bien, ¿no? El valor hora, nada despreciable. Entonces, toco la puerta y prácticamente desde el primer momento me enamoro de la educación y de la educación matemática, ¿no? Porque ya han pasado más de veinticinco años que vengo dictando mate y ya empieza tu cerebro solo a encontrarle una lógica. Y como nos ha pasado seguramente mucho lo que nos están escuchando, ¿no? Que dices, ¡ah! Pero esto tiene sentido, ¿no? Te lo enseñaron de memoria, pero ahí lo haces tanto. Le vas descubriendo el sentido y es ahí donde, buscando emprender, porque yo no estaba contento en mi trabajo hace seis años, hace ocho años, perdón, decido, como tanto me gusta la educación, decido abrir mi laboratorio matemático, ¿no? Quería transmitir un poco de la pasión que había tenido toda la vida a los chicos del Perú. Entiendo también que esa es una fórmula de éxito para cualquier país, ¿no? Si le metemos cabeza a las decisiones. Entonces, así empezó todo. Me parece increíble y, de hecho, cómo has aprovechado esta coyuntura también me parece muy bueno porque yo siempre digo, ¿no? Las crisis traen oportunidades y traen problemas y creo que tú decidiste ver la oportunidad donde la mayoría comenzó a ver problemas y fue transmitir información de una manera muy clara porque son videos cortitos con mucha información, una gran habilidad para comunicarlas y, pues, eso ha llevado a que, obviamente, MATLAB crezca como canal, me imagino que como negocio también, distintos auspiciadores. Pero, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo empezó la idea de, ok, voy a explicar lo que está pasando de manera matemática y en cuadros, ¿no? Que es justo, si están viéndonos desde YouTube, está el cuadro detrás y si están escuchándolo, pues, de ahí entren al canal de YouTube para verlo, ¿no? Sí, por favor. Siempre la matemática, a medida que la vas investigando, te das cuenta que es mucho más aplicativa de lo que tú crees. Que cada decisión que tomas tiene que ver con una estadística propia, personal. Cada decisión que tomas, prácticamente. Y en estas conversaciones con mis profesores, uno de mis profesores, que se llama Pierre, me dice, Marco, ¿por qué no explicamos la exponenciabilidad del virus? Dios, el cerebro, Cristian, hay cosas que puede entender matemáticamente, ¿no? Y hay cosas que no. Por eso a veces pensamos que somos más de ese mate, ¿no? Es que nuestro cerebro no es capaz. La exponenciabilidad es una de esas cosas. Si, por ejemplo, yo como todo el día, como todo el día, voy a engordar linealmente. De repente la línea se incrementa más, ¿no? Y no va a ser así, si no va a ser así. No, como, 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 como un salvaje. Pero no exponencial. No es que yo empiezo a comer y en un momento u otro, ¡oh! Subo un montón, ¿te das cuenta? Es difícil para el cerebro entender la exponenciabilidad. Y por eso hicimos un primer video de eso. Que gustó mucho, porque utilizamos palitos, muñequitos. Y en 25 días, además era impresionante, en 25 días podíamos estar todos los peruanos contagiados. Entonces, caló. Y, bueno, nos encerraron en la casa. Yo estaba acá en mi casa, esta pizarra, este cuarto es el cuarto de juegos de mis hijos. Y estaba preocupadísimo, lógicamente como todos, ¿no? ¿Qué va a pasar con la chamba? O sea, hay un grupo de trabajo que trabaja en MATLAB. Y como había calado ese video, un poquito, había llegado a unas 4.000 vistas, me acuerdo, pero no podía más de la felicidad. Dijimos, o sea, hay cosas. Yo iba viendo las noticias y había cosas que se podían representar de manera numérica más simple. Porque la noticia solamente hablaba de muertos y de contagiados. Había un montón de variables ahí. Entonces, empezamos con nuestros primeros videos, haciendo algunos jueguitos con cuerdas, que yo sabía que también iba a cagar en la gente. La gente se iba a quedar sorprendida cuando viera que la matemática es móvil. No, no solamente el papel y lápiz. Entonces, y bueno, empezamos a generar videos y también tuve la suerte de escuchar mucho, emplear mucho de tiempo leyendo a la gente que me comentaba, porque me daban ideas. Cristian, la positividad, por ejemplo, fue idea de alguien de los comentarios. ¿Te acuerdas? Son la positividad, ¿por qué no lo ponen? Por ahí otro, la positividad. Profesor, considera la positividad. Aguanta, la positividad tiene algo importante, ¿no? O, por ejemplo, este verso de acá. Yo siempre me acuerdo, este verso de acá también fue un comentario. La cantidad de gente que estamos encontrando contagiada versus la que sale alta. Si está subiendo o bajando. A ver, y había una relación. Y, por supuesto, si era algo positivo que comentarle a la gente, se iba a la pizarra, ¿no? Señores, hay una buena noticia, ¿no? Este ratio no está tan mal, ¿no? Entonces, ahí hemos ido creciendo, bueno, a medida que han ido avanzando los días, ¿no? Y algo importante que sí te quiero mencionar es que yo sí consideraba, sabía en teoría, que nosotros somos matemáticos naturales, ¿no? Siempre. ¿Y tú cuántos seguidores tienes en YouTube? ¿Hace cuánto tiempo estás en YouTube? ¿Y cuántos videos has hecho? ¿Y cuántos hermanos tienes? Y siempre hablamos de números. Es parte de nuestra naturaleza. Entonces, yo sí consideraba que era muy posible, ¿no? En teoría, que la gente, por intermedio de los números, empezara a entender. Ahora, jamás pensé que iba a pasar este efecto de que realmente la gente decía, sí, quiero entenderlo y estoy preocupado. Y, bueno, gracias a Dios, todo ha salido bastante bien en el aspecto de Maldá, ¿no? Por supuesto. Yo creo y admiro muchísimo lo que estás haciendo, porque no solamente estás ayudando a informar a, no sé si miles o millones en este momento de personas dentro de Perú, sino que lo haces con una pasión impresionante. Y creo que eso se nota en las palabras, en el video, la forma como lo haces. Y lo comunicas muy bien. O sea, a mí me ha pasado lo mismo que a ti. Yo cuando estaba en el colegio, de hecho, yo era bueno en matemáticas. Me gustaba mucho porque tuve buenos profesores y siempre me hicieron sentir como que yo era bueno. En la universidad perdí un poco el gusto por las matemáticas. Cuando las matemáticas comencé a ver más letras que números en las matemáticas, perdí un poco el gusto ahí. Luego, luego comencé a... Esta letra que es. Claro, a mí me enseñaban, me enseñaban... Yo estudié Administración de Empresas, pero tenía bastantes profesores que eran matemáticos puros y nos llevaron el nivel de matemática a niveles que ciertamente me perdieron. A mí yo me perdí como estudiante de matemática en ese momento. Pero luego volví a enganchar el cariño con las matemáticas a través de las inversiones, ¿no? Ver cómo crecen los números, analizar empresas, sumar, restar, sacar proyecciones. O sea, eso me parece increíble y súper necesario. Pero, nada, yo creo que en verdad todos deberíamos de tener ese cariño por las matemáticas y aprender de personas que le gusten lo que hacen, que les apasionan lo que hagan. Justamente a mí me pasó que hay muchas personas que me dicen yo odiaba las tarjetas de crédito, yo odiaba las inversiones, yo odiaba hablar de dinero, porque justamente cada vez que hablaban de eso era alguien quejándose de dinero o quejándose de algo. Entonces pasaba lo mismo que con las matemáticas, que a veces alguien puede quejarse o decir no soy bueno en esto, ¿no? Yo creo que es que no has encontrado a alguien que te enseñe con pasión y con diversión los números o el dinero o lo que tú prefieras. Entonces, eso me lleva a preguntarte y a ahondar un poco más en la historia que me contaste hace 6, 8 años, que tú estabas un poco cansado de tu trabajo y decidiste emprender. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de emprendimiento al inicio? ¿Cómo fue ese cambio de trabajar para alguien a emprender? Mira, digamos, yo justamente estaba pasando por una etapa donde yo estaba en un trabajo que, a ver, hablando de manera personal, no marco lo de mola, estaba en un buen trabajo. Un trabajo donde me valoraban, donde me pagaban bien, donde, digamos, me daban bastantes responsabilidades, pero no me sentía a gusto. Vendía unos productos que a mí no me daba igual venderlos, o sea, no sentía que hubiera ningún propósito. Años después se encuentra esa palabra y me hace sentido, ¿no? Entonces, hasta ese momento no se hablaba de eso, pero, bueno, tenía buenos ahorros, porque siempre es bueno planificarse, sobre todo cuando vas a tomar decisiones en ese calibre. Mi primer hijo nacía y me compraba la casa. Y como tenía mis ahorritos y tenía un buen ingreso, me dieron el crédito y todo, y al momento que me dieron el crédito digo, ok, me lanzo a la piscina, ¿no? Ya tenía mi casita, tenía mi primer hijo, entendía de que si nacían más chicos, que era el plan, iba a ser más difícil emprender, por supuesto, ¿no? Por un tema económico, por un tema de tiempo, y me lancé. Y mi esposa trabajaba acá en la casa, justamente en este piso. Ella hacía ropecadesas personalizadas, ropecadesas con fotos, entonces eso también me daba cierta tranquilidad. Estoy hablando del aspecto financiero, ¿no? Hice mi proyección, cuántos meses debería estar generando lo que generaba antes. Por supuesto, esas proyecciones se fueron al cacho, pero fue una etapa hermosa. Primero, que me liberaba de ese trabajo que me tenía tan no a gusto. Segundo, de que me lanzaba a la piscina con un colchón que me daba seguridad, porque es importante. Y tercero, que me lanzaba a la piscina prácticamente así, ¿no? Un paso, agua, ¿qué agua? ¡Bum! ¡Vámonos más! Me di el gusto, me di el gusto de lanzarme y ver qué pasa. Entonces, este... Y gracias a Dios... No, ha sido fácil emprender en el Perú. Es bien difícil. No sabía que iba a trabajar tanto. Hasta ahora, inclusive, trabajo más. Estos ocho años, cada vez trabajo más. Pero vale la pena. Vale la pena. Y si se fuera todo al cacho mañana, seguiría valiendo la pena y seguiría en este lindo viaje que es emprender, ¿no? A mí me parece increíble lo que me dices y los aprendizajes que sacaste, ¿no? Y eso me lleva a una pregunta que yo también hago de manera recurrente porque creo que es muy importante. ¿Qué piensas de la palabra fracaso? O sea, ¿qué opinas? Un emprendedor, ¿qué debería opinar del fracaso? El planeta, la forma como estamos viendo las cosas ahora, nos ha enseñado que la palabra fracaso es parte fundamental del desarrollo de las personas. Entonces, yo me he agarrado de eso. Me encanta ese concepto de que una persona tiene que tener fracaso para lograr éxitos. Que es lo natural, ¿no? Desde que nacemos, desde que somos chiquitos, para caminar lo caemos antes de empezar a caminar, ¿no? Entonces, sí hace sentido. Y sí, hasta un punto te debe enorgullecer los fracasos. Ahí, decir inconválido, ya no voy, pero me cuentan que esa es la filosofía, ¿no? O sea, se jactan de sus fracasos. Significa que ya cruzaste algunas etapas. Yo creo que vas a fracasar de todas maneras, pero la parte emocional tienes que tenerla muy sólida. Disfrutar el viaje, romperte el lomo, cuidar tus finanzas, cuidar tus vínculos, tus amistades y darle con todo, ¿no? Tú sabes, Marco, que yo el otro día leí una frase que a mí me caló bastante, me impactó mucho, ¿no? Y es, bueno, era una historia, no la voy a contar la historia, pero era de un padre que justamente dejó todo por sus hijos. Era futbolista en un país, emigró a Estados Unidos y se volvió contador porque era donde podía conseguir un trabajo para poder sacar adelante a sus hijos, ¿no? Y luego sus hijos vieron el ejemplo de su padre como una empresa lo despide unos 10, 15 años después y la reflexión que llegaban, estoy contando un cuento corto, hay mucho más detalle de por medio, pero es igual de probable que fracases haciendo lo que te gusta que haciendo lo que no te gusta. Entonces, es mejor a veces darnos la oportunidad de arriesgarnos como tú lo hiciste para hacer lo que nos gusta, no importa ya, si fracasas, igual vas a fracasar en la vida, hay que probar y salir adelante, ¿no? Así que eso me parece súper admirable, que te hayas atrevido a hacer lo que te gusta, vivir de las matemáticas, cosa que yo creo, tú tienes que corregirme, que no es fácil, pero yo no conozco a otra persona. No es fácil, no es fácil. Siempre pienso por qué no diste clase de downhill, de tabla, de fulbito, de boli, lo que quieras, pero de mate, ahí donde nos pusimos la valla más alta, ¿no? Porque mi usuario no quiere entrar a mis clases normalmente, ¿no? El papá también, no es que, hay una serie de variables ahí que nos juegan en contra, pero, ahora, en países de primer mundo, que lo estamos viendo con el tema de la pandemia en general, hasta para poner las sillas en el comedor de la oficina, le meten cabeza. Entonces, si nosotros no le empezamos a meter cabeza a las decisiones que estamos tomando como país en general, vamos a continuar con este país que hace hasta hacer una, tú lo has visto, Cristian, una pista y la hacen chueca, no hacen nunca pistas, invierten en una pista, estoy en la pista y está así, pero ¿por qué? ¿Por qué no puede ir recta? O sea, es increíble, o que el carro tiene que tener un, o sea, no sé, yo digo, acá el ingeniero le metió así nomás, ese tipo de decisiones al final no salen más caros, ¿no? Los pocos recursos que tenemos los utilizamos mal, entonces, tenemos que empezar a cambiar esa forma de ver las cosas y por eso que nos hemos comprado felices el pleito, ¿no? Nuestro propósito es tratar de que sí, que los niños peruanos, los chicos como tú y en general todo el mundo, empiece a aplicar más los números, el pensamiento crítico, la resolución de problemas en cada aspecto de su vida, como las finanzas, si llevas un orden, un control, te va a ir mejor, vas a ser más feliz, así de simple, entonces, también en la matemática, ¿no? si para poner algo en tu caso, para tomar decisión cualquiera, haces unos numeritos, tienes confianza en esos números, te va a ir mejor, vas a ser más feliz, así de simple. Totalmente de acuerdo, Marco, y la verdad que me pone muy feliz compartir contigo porque siento que tienes esa pasión, siento que tienes esas ganas de sacar adelante un país, sacar adelante una generación a través de la educación y creo que realmente ya lo estás haciendo, creo que estás cambiando miles de vidas, si es que no es informando ahora millones y pues ese impacto obviamente se va a ver en un futuro y tienes que obviamente seguir así. ¿Qué se viene para ti, Marco? ¿Cuáles son tus planes en los siguientes meses, en las siguientes semanas? ¿Qué es lo que quieres lograr? Nosotros, bueno, por el área de MATLAB es consolidar a MATLAB, MATLAB ha crecido mucho, nosotros atendemos de manera individual y en pequeños grupos. Para aprender matemáticas tengo que ir a tu velocidad de dirección, es recomendable. Entonces, toda esta nueva clientela y todo este nuevo servicio que estamos ofreciendo lo estamos consolidando. Por otro lado, tenemos un área de responsabilidad social y ahora aprovechando la exposición que tenemos, lo que hemos mostrado y ayudado, muchas empresas se dan cuenta ahora lo que hacemos más rápido y empresas que ya están invirtiendo en educación, queremos ampliar esta área de responsabilidad social que tenemos, llegar a más colegios nacionales para que nuestros docentes cuenten con estrategias, con conocimientos, con la pasión que mencionas. Esas son variables que debe tener un docente para que pueda hacer una clase mucho mejor. Y, por último, ya más en lo que es este mundo digital, encontrar, pues, temas coyunturales, ¿no? Lógicamente, y ojalá que no vuelva a haber algo tan fuerte como el COVID, pero las elecciones, quiero encontrar esas pequeñas dificultades que nos hemos generado como peruanos para cambiar la forma como vemos las cosas y dejar un país mejor a mis hijos. Finalmente, eso es lo que quiero, ¿no? Mi viejo me lo dice abiertamente, yo te estoy dejando un país peor. Entonces, y caló eso, caló, porque, oye, yo también estoy dejando un país peor a mi hijo, o sea, no pasó nada, ¿ah? Dos generaciones y estamos igual. Entonces, todavía tengo tiempo, todavía tengo fuerzas, ¿ah? Voy a tratar de hacer el esfuerzo para que mi hijo me diga, así mejor, ya está, ya está, rompimos la inercia, rompimos la inercia, ¿no? Y ya dependerá de mis hijos que, por supuesto, hagan algo también por el país, ¿no? De todas maneras, ¿cuántos hijos tienes, Marco? Porque he visto... Tres cachorros. Los he visto en YouTube, vi los videos que sacaron muy buenos, muy buenos. Este, creo que vi de dos, por eso te preguntaba, no vi el último. La chiquitita, la última, cinco años, hizo su video. Sí, ese fue el que no vi, porque vi de tus dos hijos, claro, me parece increíble. Y aquí viene la gran pregunta, Marco, la pregunta de rigor del podcast, y es, ¿cómo administras tu dinero con tres hijos, con un canal de YouTube, una familia? Cuéntanos un poco cómo estás manejando tu dinero en estas épocas. Es muy importante y para que tengas una mejor calidad de vida, o sea, de las 24 horas del día, si tú tienes control de tus finanzas, van a ser 24 horas más felices. Igual las vas a vivir, pero si controlas tus finanzas, vas a vivir más felices. Así de simple. Entonces, yo tengo mi sistema, es un sistema muy simple, que es sistemas sobrecitos. O sea, yo recibo, ojo, un paréntesis también para esos emprendedores, si van a emprender, póngase un sueldo. Muchos errores de los emprendedores en no ponerse sueldo cuando emprendes, entonces te generas, te empiezas a generarte huecos financieros y te concentras en el emprendimiento porque te tienes que concentrar en la casa. Pero bueno, yo tengo sobrecitos. Entonces, a medida que se van generando gastos, voy creando sobrecitos. Entonces, un ejemplo de pago anual, ¿no? Por ejemplo, a mí cuando llegan los útiles escolares, mil solsazos, ¿no? Mi esposa me dice, mi amor, mil soles, mil soles, ¿dónde sacas mil soles? Yo tengo mi sobrecito. Entonces, pongámosle que sean mil doscientos soles mensuales, los útiles escolares, anuales, perdón, los útiles escolares. Estoy poniendo un valor a cualquiera, O bien es el valor, pero ya, para hacerlo sea sencillo, todos los meses yo mi sobrecito meto cien soles. Cien soles. Cien soles. Entonces, en marzo, o en febrero, o en enero, cuando mi esposa me dice, mi amor, los útiles, saco mi sobrecito que dice, útiles, mi estado de ánimo sigue así, saco la plata y se la doy. Y listo. Entonces, cada vez, al otro día, ya habría un sobrecito nuevo que se llama regalos. Porque el otro día me pido, oye, regalo para mi mamá, regalo para... Oye, esa vaina de regalos está... De algún lado tiene que salir la plata, ¿no? Tengo ya mi sobrecito para regalos. Entonces, ahí meto, si no consumir ningún regalo ese mes, se engorda ese sobrecito porque a veces viene más regalos y así, ¿no? Yo soy bastante ordenado, naturalmente desordenado. Entonces, yo llevo bien controlado el tema de mis gastos, ¿no? Por supuesto, sé cuánto ingresa la casa, sé cuánto gasto. La primera pregunta que tú le harás a muchas personas es cuánto gastas y seguramente te dicen, no sé, ¿no? Entre... ¿Cómo que entre? Así lo es, dime un número. Es el número de tu vida. Entonces, sé cuánto gasto y, por supuesto, llega fin de mes y rocotrón, pago todo lo que tengo que pagar inmediatamente y mis sobres. Y así estoy feliz casi siempre. Me parece buenísimo. Me parece bueno ese método de los sobres. De hecho, sí lo había escuchado y me parece bueno porque es una vari... Yo siempre recomiendo el método de pagarte a ti mismo primero, que es lo que tú haces, pero yo lo hago normalmente con un Excel y con dos tarjetas diferentes, pero en práctica me parece muy similar y me parece genial porque, como tú dices, yo creo que el dinero... Siempre digo esta frase, ¿ah? Parezco robot porque siempre la repito, pero es el dinero es un excelente esclavo pero un pésimo amo. Entonces, yo creo que mientras que tú aprendas a manejar tu dinero, pues el dinero va a trabajar por ti y tú vas a estar tranquilo, vas a seguir feliz haciendo lo que te gusta, lo que te apasiona y todo va a estar bien. Y el dinero puede comenzar a trabajar por ti en cuanto lo inviertas, en cuanto sigas invirtiendo en tu negocio, como lo vienes haciendo y creciendo. Entonces, me parece increíble. Así que vamos a dejar en la descripción de este video, en la descripción de este podcast, tu canal de YouTube. Ahí tenemos que ayudarlo porque tiene que llegar a los 100.000 suscriptores de una vez. O sea, esto ya creemos que tenga la plaquita y está súper cerca. Así que vamos por eso y Marco, ¿Alguna palabra? Acaban de llegar a 100.000 ustedes también, ¿no? Sí, sí. Le mandan la placa. Llevamos a 100.000 hace muy poquito, así que espero que llegue la placa. Se demora dos meses, me han dicho, así que vamos a esperar. Ah, madre. Sí, sí, sí. Pero qué importa, ya llegará. Ya está, ya está. Y nada, Marco, algunas palabras finales, algo que quieras decir a las personas que te están escuchando, que te están viendo. Lo que también trato de decir siempre como disco rayado es que, por favor, si queremos, si pensamos que depende de las autoridades que nosotros nos levantemos un día y esto sea Alemania, no funciona de esa manera. Funciona si es que nosotros nos levantamos hoy día y empezamos a actuar como una mejor sociedad, ¿no? Si tengo respeto por el otro, si cuido mi ciudad, si tan solo hago lo correcto, más allá que el de allá no lo hace, a mí qué me importa. Ni me quejo ni lo corrijo, yo hago lo correcto. Si más peruanos empezamos a trabajar así, a actuar así, de esa manera, este sitio cambia en un día, en un día, no son 10 años, necesitamos, no, en un día. Así me gusta verlo de esa manera. Todos cambiamos de forma de ver las cosas, empezamos a respetarnos más y la convivencia va a ser mucho mejor de inmediato. De todas maneras, tú sabes que eso me hace acordar a la frase de Mahatma Gandhi de deseamos el cambio que queremos ver, es muy bueno, es muy bueno y nada, Marco, te agradezco muchísimo tu tiempo, creo que le hemos pasado muy bien aquí y espero que nos podamos ver pronto, seguro estamos en comunicación. Muchas gracias. Por supuesto, no, a ti, muchísimas gracias a todos, nos vemos. Chau.